¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué paciencia! ¡Ay, qué paciencia la mía! ¡No me digas que no! ¡Ya no me creo tus mentiras! ¡No me digas que no! ¿Cómo quieres que te quiera si he perdido la cabeza y recupero la razón cuando me besa? ¡Ay, qué paciencia! ¡Ay, qué paciencia! ¡Ay, qué paciencia la mía! ¡No me digas que no! ¡Ya no me creo tus mentiras! ¡No me digas que no! E olha... Ó Então é o seguinte Você vai pegar as coqueteleiras que vão estar aqui Três coqueteleiras Você segurando a bolinha Aqui na forma da mão Quando você pegar as coqueteleiras Lembrou, ó Derrudeu já Quando você vai colocar aqui A bolinha entre os dedos Gracias.